Aquí estamos en el último capítulo, gracias por estar ahí, por ver todos los capítulos del canal y vamos allá. Vamos allá, aunque tengo más miedo de jugar, porque me da a mí, me da a mí que va a tener un final de esos súper tristes. Ya veremos, ya veremos. Espero que no, pero me da muy mala señal. Bueno, tarda esto en cargar, ¿no? ¡Vamos! Bueno, se toma su tiempo, está recordando todas nuestras decisiones durante el juego para preparar el último episodio. Bueno, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con esa mordida? ¿Con Clemen raptada? Al menos todos nuestros compañeros decidieron apoyarnos, los cuatro que quedan, claro. La verdad es que este juego es demasiado cruel eliminando personajes. Y a veces un poco sin... sin ningún sentido. Al principio pensábamos que era Vernon, que se la había llevado, pero no, parece ser que es otro personaje. No, no sé. ¿Quién es esto? No, no es Vernon, si es lo que piensas. Y realmente deberías ver tu tono. La Clementine es bien. Pero si yo fuera tú... ...puedo elegir mis siguientes palabras muy cuidadosamente. Por favor, no la perdas. ¿La perdas? No soy el que perdas, gente. La verdad es que la traducción, aunque es oficial, tiene algunos detalles que no son muy buenos. Este es al tío al que le robamos las provisiones... ...y ahora se está vengando. Tenemos que rescatar a Clem. Como dijeron en el capítulo anterior... ...es una de las pocas cosas buenas que quedan en el mundo. ¿Cómo se siente? No importa, es lo que es. No tenemos mucho tiempo. Joder. No tenemos nada de tiempo para escapar. Si, por lo menos. Todos nos aseguramos de que nada se llegue a... ...y tú aún eres el más inteligente de todo. Intenta encontrar otra manera fuera de aquí. No sé cuánto tiempo tardará a Lee en convertirse. Espero que no mucho. Hey, no te preocupes. Nos encontrarás a Clementine. ¡Es verdad que nos vamos! No importa qué. Para hacer eso, tienes que traernos otra manera fuera. Por un lado los personajes son muy creíbles, las reacciones, los diálogos, pero ya sé que es un apocalipsis zombie, pero es que este juego se carga a los personajes indiscriminadamente. Y a veces parece que se les va un poco, pero bueno, es una versión bastante realista de lo que sucede. Parece que es un apocalipsis. No quiero averiguar esto siendo usado en un cuerpo. A ver, ¿qué hay más por aquí? ¿Y por qué Bermond y toda... y todos sus enfermos han desaparecido? Eso de momento no lo ha explicado. Y puede que ni lo sepamos. Pues la verdad es que este juego... Tendrá sus defectos, como todos los juegos, pero al menos tiene su propio estilo. Y la calidad visual está de puta madre. Ya estoy deseando que saquen la segunda temporada. O el sexto capítulo, que va a ser el... El puente de unión entre esta que es la primera temporada y la segunda. Que como aventura gráfica la verdad es que no... Resolver los puzles no es nada complicado. No es más fácil que mueras por algún caminante. Uy, es que estamos jodidillos. Estamos jodidos, tío. Yo no quiero que Lee muera. No podemos encontrar por ahí una cura o algo. Ya entiendo el... El título del capítulo. Uy, el brazo. Uy, el brazo. Como en el cómico original. Eso sí, igual me puede salvar. Esto va a doler. Es un gran riesgo. Sí, estamos aquí sin muchas opciones. Joder. Esto va a doler. Me voy a quedar sin brazo. Joder. Igual debería haberlo cortado un poco antes, ¿no? Joder. 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 Muy bien, el elevador está abierto, vamos a ir. Voy a traer el arribo, no me voy a llorar a nadie. Vamos a ir a lo más quieto posible, y ver si podemos hacer a un desierto, o incluso a la ropa. ¿Crees que es posible para ti? Sí, sí, sigo. Cago en diez. Me voy a cagar en los guionistas, tío. No es un gran problema. Otro arma, pero solo... ¡Vamos! ¡Jesús Cristo! ¡No, no, 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 no! ¡Joder, Ben! ¡Joder, Ben! A ver si va a haber lluvia dorada aquí. ¡Que voy el último! Es que no queda nadie vivo. Bueno. Solo quedan no vivos. Ya me han dejado el primero otra vez. Tracemos nuestros pasos, tal vez. Y luego van a ir hacia un hotel donde los padres de Clem estuvieran quedando. Bien. Bien. Necesitamos volver a ese camino. Pasamos en la mansión, como te dije. Y aseguramos que no nos detuvimos nada. Sí. Sí. Solo necesito descubrir un camino para llegar allí. Uy, ese sol parece... Ese sol... Parece sacado de un libro de colorea y dibuja. No me jodas. Perdido el brazo, pero si me sirve para sobrevivir... Aunque también puedo morir por la herida del brazo, claro, por morir por eso, morir y luego convertirme en caminante. Por aquí... Por aquí no. No, no. Vamos a ver... Por aquí... El hospital debe haber salido de los médicos. Sí. Igual podemos pillar la escalera esa. A ver... Ven. Te has limpiado la orina ya. Y eso es todo. Viste conmigo. No pensaba que me hubiera. No pensaba que me hubiera. Es como lo dijiste. Clementina ha sido mi mayor... Bueno... Solo un gran fan. Me hubiera un gran pezco si no hubiera. Si usamos esa torre de la lluvia para acceder a todos esos caminos hacia ese lado del hospital, la calle a la mansión y la calle de la rivera no debería ser tan malo. Sí, bien. Pero aún tienes que ir allá. ¿Qué piensas? Creo que estoy mirando en mi pezco de la noche. Solo una lluvia de la muerte de la muerte. Si intenta mantener tu mierda. Necesito salir de este barco. ¿Quieres morir? Estoy... Me preocupa de tener otra persona matada. Te aseguro que eso no suceda tan bien como puedo. Gracias. Incluso yo. Me voy a pegar la escalera. Vamos a ver... Eh, aquí hay algo. Yo no me voy a mover. No me puedo mover. Ah, bueno, puedo ir hasta el campanario, pero voy a hablar primero con Kenny. Sí, tiene mala pinta, sí. Vamos a ver con las escaleritas si se nos da bien.